Pocas cosas más se pueden decir de el pase lo que pase, da igual como esté el equipo, Cristiano Ronaldo siempre responde. Y sigue batiendo récords, pulverizando números. Esta noche si vuelve a marcarle al Mallorca tan solo un gol, llegará a la cifra redonda de 350 en toda su carrera. Y a pesar de sus 26 esta temporada en liga, tiene hambre porque el Bernabéu lleva ya 31 días sin verle celebrar uno, desde que marcará contra su Manchester United. Su nombre está en la historia, se ha colado entre los 25 mejores goleadores, siendo el suyo el mejor promedio. Y aunque solo falta que le inmortalicen en los museos, Cristiano Ronaldo aún tiene retos por delante, uno en particular, cazar el récord de Messi de 90 goles en un año natural. Y no está lejos, porque el argentino a estas alturas solo llevaba uno más que el portugués. Por eso, a pesar de que aún queda tiempo para que vuelva a la Champions, para jugar la finalísima de Copa, el Liga Cristiano sigue teniendo ambición, grabar más profundamente su nombre en la historia del Real Madrid. Ser el ciclón que a su paso, arrasa con todo.